Hola gente de Pasaporte TV, yo soy Alejandra y estamos en Colombia, en Salento, un pueblo que está lleno de artesanos que se caracterizan por tener las puertas de las casas de colores, como pueden ver esta puerta tan hermosa y estamos también aquí en el pasaje real, el pasaje real es donde todos los artesanos venden sus productos, sus artesanías, sus maletas, sus cosas para decoración de la casa, entonces los invitamos a que vengan a Colombia, a Salento, un pueblo que está lleno de gente maravillosa, donde se come chorizo, una comida típica colombiana y bueno, pues nada, los invitamos para que vengan.